¡Suscríbete al canal! Su mirada me atrapa, su figura me cautiva, señorita Oh, eh, oh, señorita Su sonrisa de inocente, ojalá que no me mienta, señorita Oh, eh, oh, eh, oh Y no lo puedo negar, que cuando la vio pasar La quisiera acariciar suavemente Le gustaría decir, le gustaría atreverme a decirle que estaba docemente Señorita Sus caderas son de fuego, son antídoto y veneno, señorita Oh, eh, oh, eh, oh Bailemos hasta el amanecer Mírame, mírame Encendamos la llama, niña, mi niña Mírame, mírame Toquémonos, señorita Márdenas, señorita Señorita Que bonito conocerla, pero no quisiera verla tan solita Oh, eh, oh, eh, oh, su faldita Cuando mueves tus caderas, tu cintura, una hermosura que me invita Oh, eh, oh, eh, oh Y no lo puedo negar, que cuando la vio pasar La quisiera acariciar suavemente Le gustaría ver, si le gustaría atreverme a decirle que estaba docemente Esta noche todo puede suceder Mírame, mírame Acércate un poquito, niña, mi niña Mírame, mírame Bailemos hasta el amarse Mírame, mírame Encendamos la llama, niña, mi niña Mírame, mírame Toquémonos, señorita Márdenas, señorita Mírame, mírame Acércate un poquito, niña, mi niña Mírame, mírame Bailemos hasta el amarse Mírame, mírame Encendamos la llama, niña, mi niña Mírame, mírame Toquémonos, señorita Márdenas, señorita Acércate un poquito, niña, mi niña Bailemos hasta el amarse Mírame, mírame Encendamos la llama, niña, mi niña Toquémonos, señorita Márdenas, señorita 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 Hasta luego, señorita Soy Saraje Señorita 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 Señorita